Este es tu noticiero Telemundo 48 Ahora en Telemundo 48 Continúan las quejas de personas que intentan obtener citas para realizar trámites en sus consulados Una televidente cuenta a Telemundo 48 lo que le está sucediendo Así comenzamos Más adelante tendremos esta historia Les saluda Sandra Cervantes y Claudia de la Fuente Antes, permítanos informarles de una noticia en desarrollo Vamos a escuchar esto Es la policía de San Rafael informándole a los conductores del cierre indefinido del puente Que conecta San Rafael con Richmond Desde hace más de 7 horas el paso está cortado Provocando tráfico pesado en esa zona Según las autoridades la situación deriva de un caso de crisis mental La recomendación continúa siendo buscar vías alternas Siendo que no van a dejar pasar gente Gracias por ver el video